¡Hola! ¿Qué tal cracks? El día de hoy vamos a revisar el calendario de la fecha número 16 de eliminatorias sudamericanas Y además revisaremos en donde podemos ver los distintos partidos de esta fecha número 16 Bien cracks, sin más que decir, empecemos ¡Suscríbete al canal! Bien cracks, a continuación revisaremos los distintos canales de televisión en los cuales se podrá observar los partidos de la fecha número 16 Y bien cracks, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse y activar la campanita